Estamos en una etapa de cambio, de mudanza, que implica alterar el ritmo habitual que viene trayendo el hospital desde hace años. Entonces siempre hay desconformidades, siempre surgen inconvenientes, siempre hay imprevistos. Pero, por suerte, si bien venimos un poquito lento con los tiempos de acondicionamiento del hospital nuevo, que hubo que adecuarlo en algunos sentidos para poder desarrollar la actividad allá como Correa Responde, venimos bien. Ya estamos muy cerquita de la mudanza, no puedo precisar una fecha porque estamos pendientes de dos o tres obras que están haciendo adentro del hospital para tener el visto bueno de poder irnos. Lo que sí se dejó claro en la asamblea de parte nuestra, de la conducción, es de que cuando nos mudemos va a ser en las condiciones óptimas para poder trabajar. Tenemos, por suerte, digamos ya un equipo de gente de mantenimiento nombrado por el Ministerio de Salud, como parte de la staff del hospital, que nos da en cierta medida la tranquilidad de que lo que pueda surgir, vamos a tener el recurso necesario para poder solucionarlo. El sistema de salud pública es muy especial en ese sentido. Se informa a medida en que la información se puede ir dando. Nosotros no informamos lo que no estamos en condiciones de decir o no tenemos seguridad para decir. Por ahí hay el sistema de turnos de personal que tenemos acá, así que haya turnos de gente de que por ahí no se enteren de las cosas. Pero bueno, estamos. La asamblea de hoy sirve para eso, para informarnos, para comunicarnos, para poner en claro las cosas que están dudosas. El derecho de que la directora esté allá es porque ella tiene que estar allá, es importante, por las obras que se están haciendo allá y por toda la gestión que hay que hacer en aquel hospital. que les repito lo que dije recién, es una estructura nueva que se está poniendo a prueba, que se está viendo cómo funciona y obviamente todas las miradas del Ministerio de Salud están puestas en el hospital nuevo y en cómo se va desarrollando la puesta en marcha del hospital. En ese sentido, el que está acá soy yo, junto con el auditor y las cosas que estamos haciendo acá, bueno, las estamos supervisando nosotros. La directora está al tanto de todo lo que ocurre acá porque nos reunimos diariamente. Gracias.